Entonces vamos a irnos también en ese sentido, porque yo soy de la idea que estuviese aquí mi paisano con Gabriel cantando, que se llama de dos horas, se hace pesado, entonces va a estar en un receso, la primera etapa va a ser precisamente como está indicado aquí en la transparencia medios o puentes alternas para llevar a cabo la activación de una reacción y la segunda etapa, pues voy a tratar de hacerla muy sencilla porque esa es una presentación muy, muy, muy orientada hacia los distintos orgánicos, pues voy a tratar de no confundir mucho al respecto, porque ya detecté que el público es muy diverso y si yo me emociono con la orgánica, pues ustedes no necesitan que hacerla, así que por lo menos si quieren la básica, la EBC, en ese sentido. Bien, ubicamos en medios alternos de activación. Hay un principio relacionado con el índice energético, ¿cuál es este? ¿Cuál es el principio? ¿La energía se conserva? ¿Perdón? No, no el principio de la conservación de la energía, como principio de la química, como principio de la química práctica. Ah, ¿es disminuir el consumo de energía? ¿Perdón? ¿Es disminuir el consumo de energía? ¿Perdón? ¿Perdón, punto número uno? ¿Perdón? ¿Perdón, punto número uno? ¿Perdón, punto número uno? Seis. Seis, exactamente. Tenemos un orden, debatero, vamos a hablar aspectos generales de energía, incidir en varias ocasiones, de diferente manera, incidir en dos o hasta tres ocasiones, pero de diferente manera en lo que es el aspecto magnético. ¿Perdón? Y luego ya lo que interesa, el empleo de radiación de microondas para llevar a cabo una transformación física. De la misma manera, el empleo de infrarrojos, realmente eso debería de ir uno seguido del otro, porque son radiaciones electrónicas. Y en tercer lugar, yo debía de haber acumulado el ultrasonido, porque son ondas pero de tipo mecánico. O sea, hay una diferencia entre una cita. Todo esto afecta de sustituir lo que yo les comenté en la primera sesión, principalmente el chero dulce, principalmente los baños marías, que implica nuevamente el consumo energético energético de aquí, o sea, medio ambiente, y que obviamente, pues, pastilla al ambiente. Bueno, retomamos esta transparencia que ya la comenté, pero muy ligeramente en los diálogos. Entonces, se encuentra aquí descrito, en términos generales, lo que es una reacción química. Puede ser trasabránica, puede ser metánica, puede ser un proceso bioquímico. En términos generales, siempre encontramos lo siguiente, un sustrato, o varios sustratos, o un reactivo, o un residuo puede ser, varios reactivos, ciertas con excepciones de reacción, para llevar a cabo la generación de productos. El que nos puede interesar, y si por mala suerte se me genera alguno, pues es un producto, tú, pues estoy generando residuos, estoy minimizando la economía atómica, ya empezamos a tener un lenguaje de la química, de la química verde. Entre las condiciones, usted sabe que la temperatura, el tiempo, la presión, que las concentraciones, el pH, presencia, ausencia de edad, fertilizador, en el mismo tenor, inhibidores, presencia, ausencia, y ahora ya podemos hablar de presencia, ausencia de disolventes, empleo de disolventes neotéricos, disolventos, por lo que ya se incrementó, si va a ser necesaria la agitación o no, hace un rato les mencioné que hay reacciones que se conocen como estáticas, y sobre todo, dentro de todo ello, se requiere de un consumo de energía. ¿Para qué? Para que eso, ¿cómo? Eso nos va a llegar aquí. Para ello, tendríamos otros básicos o particulares de química orgánica, para ver mecanismos de reacción, intermedios, intermediares, arreglamento de higiene, comunicaciones, etcétera, etcétera. Bien, retomamos la información que está en esta transparencia. ¿Qué dice el primer párrafo? La energía puede manifestarse de diferentes maneras, en forma de movimiento, cinética, o sea, la energía cinética, sí. De posición potencial, de calor, de electricidad, de radiación, de selecto, magnética, como así. Según el proceso, la energía se denomina energía térmica, energía eléctrica, energía radiante, energía química, y energía amplia. Cierto. La energía se encuentra en constante transformación, pasando de una forma a otra. Ahora sí, ¿cuál es el principio ahí de la energía? La energía no se crea, dice. Sí, simplemente se crea. Ahora sí, estamos en ese. Pues depende del manejo, todo. Métete unos microondas, la laboralmente no es de tamaño tuyo, pero con dos minutos, por ejemplo, imagina la radiación, casi está alto, todo. Estamos hechos de agua. Todo depende del contacto que tengamos, la cantidad. Como dicen, los excesos son los más, pero todo con buena procificación. Lo mismo eran unas, dos, tres cubitas, a las dos botellas. Lo mismo, dos kilos de, ¿cómo llamamos de frituras? De cancho. A una cosita chiquita, sí, que está sola, de la cantidad. Vamos, energía electromagnética. Aquí vamos a recordar que son químicos, aquellos que sean físicos, hay muchos que hayan tenido conocimiento, y para los que no, pues se habrá que ver lo que es la energía. O las I, radiaciones electromagnéticas, que implican la asociación de campos eléctricos, campos magnéticos, todas ellas tienen la misma V, velocidad, y difieren exclusivamente en la longitud, y amplitud, y por ende la frecuencia, y de la otra, como se, y aquí quiero hacer, énfasis en lo siguiente, dije, velocidad, y muchos de nosotros son la velocidad de la luz, pero es la velocidad de cualquiera, energía electromagnética, y una animada, que el experimento se haya realizado, por lo tanto, es otra cosa, pero es inherente a todas las, radiaciones electromagnéticas. Energía electromagnética, radiante, sobre lo que existe en la naturaleza, radia energía en todas las direcciones. La radiación es caótica, ¿qué más? La radiación de energía, a diferencia de la conducción, o la convección, no necesita de ningún medio, para transferir energía. para las verdes, ¿a qué quince cosas, conducción, o la convección, son satáneos, los térmicos, la electricidad, que sí necesita de algún, el punto de la pola, ¿qué más? La intensidad de la energía, que un objeto radia, depende básicamente, de la temperatura, que tiene una relación directa, se usa el término, longitud de onda, para definir, esta energía, irradiada, o radiación, porque se sabe, que la forma, en que la energía, viaja por el espacio, o a través del cuerpo, se asemeja, a una onda, sin un, suya. Es su forma de propagación, entonces hay aquí, una onda, y de aquí, a la cresta, llegando al maje, a este punto, entonces tenemos aquí, una onda, y de aquí hacia acá, tenemos lo que es la, amplitud, y de aquí hacia acá, quizás, ¿saben ustedes la qué? amplitud, amplitud, el número de ondas, que pasan, por un, un punto específico, por un, el tiempo, la frecuencia, y la frecuencia, estará en función, de la, amplitud, de la, amplitud, aunque todas, se propaguen, con la misma, velocidad, ¿saben ustedes? Pues, lo mismo que acabo de decir, me adelanté, estaba chiquito, ahora está en, está en grande edad, y bueno, ¿a mí qué es que, a la cosa, a la vez te cambió, ¿ah, tú estás cambiando? ¿ah, tú estás cambiando? con razón, definición, de la frecuencia, está en relación, a la velocidad, que es constante, en realidad, es inversamente, proporcional a la, longitud, y en el mismo, la frecuencia, es directamente, proporcional a la, energía, eso quiere decir, que así como, cada, onda electromagnética, o sistema electromagnético, tiene diferentes, frecuencias, también tiene diferente, energía, y que la energía, es inversamente, proporcional a la, longitud, de onda, longitud de onda, muy grande, energías, pequeñas, longitudes de onda, pequeñas, energías, grandes, es todo lo que dice, la transparencia, son comentarios, que acabo ya de, vertir para ustedes, podemos apagar la luz, porque, las transparencias, estas, de los espectros, espectro magnéticos, creo que les van a usar, muchísimo, porque están muy objetivos, tienen información, vamos a decir, didáctica, más, por favor, si nos gustaría, que se apreciase, mucho mejor, les comenté, que les traigo, el espectro del metro magnético, en tres, cuatro, versiones, para que mejor, les acomode, con sus, con sus estudiantes, miren, estamos aquí, desde, rayos X, rayos gamma, relacionados con sistemas, a nivel nuclear, obviamente, la longitud, tendrá que ser muy, pequeña, grande, radiación ultra, violeta, visible, relacionadas, intensamente con, solar, infrarrojo, radar, vinculadas con, ¿quién? Con las micro, microondas, y los, radares, de televisión, de radio, y obviamente, pues sabemos, en qué sentido está, una vez más, en este sentido, hay un incremento, de energía, para ese tipo, de radiaciones, quiere decir, que su longitud de onda, es de menor que, de menor tamaño, si se incrementa, la longitud, de onda, disbiluye, la energía, consecuentemente, si yo comparo, ondas, de radio frecuencia, o de rayos cósmicos, que no por acá, no están por ahí, con los rayos gamma, pues la energía, de los rayos gamma, es miles, y miles, y miles, de mayor que, de intensidad, que quieres, con algunos acá, un aspecto, muy interesante, es el siguiente, el infrarrojo, contra el, visible, casi, casi, puedo asegurar, es con un 99.9%, que todos ustedes, tienen la idea, que el infrarrojo, es más energético, que el visible, porque uno piensa, rojo, rojo, infierno, infierno, más energético, que el visible, ¿verdad que no? Y luego, todavía más, a la izquierda, se encuentra, la relación de quién? El micro, el micro, y como se los comenté, en la tiquera, de la excepción, como es posible, que una relación, de mucho más, menor en el tiempo, del visible, sea más eficiente, para llevar a cabo, qué, la siguiente, otra versión, del espectro, del micro, magnético, esa verdad, es la información, muy interesante, me conecta, más, adecuada, u objetivamente, con la temperatura, con la E, ¿eh? Piense muy bien, a sus microondas, están en el grado, de un grado, Ah, pero, ¿sabes con el grado, qué? Diez, entonces, pues es sencillo, que las diferencias, son qué, demasiado, demasiado, sí, perdón, ¿tiene, el tríptico? Uniquemos nuevamente, los que nos interesan, infrarrojo, microondas, ¿Quién es más energético entre el infrarrojo y el microondas? El infrarrojo El infrarrojo debe ser más eficiente ¿Quién es más energético? El visible o el microondas debería ser mucho más energético más progresivo favorable a él Dígense que todo va al revés La vibración microondas debe ser eficiente para activar reacciones para provocar cierto tipo de o características de energía que el infrarrojo y consecuencia el visivo La siguiente Entramos al mundo de las microondas La siguiente Bueno, la clasificación pues una vez microondas infrarrojo y la longitud correspondiente a cada uno de cada uno de ellos la diferencia obviamente resta misma la energía asociada y el efecto que estas irradiaciones tienen sobre las moléculas o átomos eso es lo importante de ellos no tanto la energía sino el efecto porque en función de ese efecto obviamente es el comportamiento y lo que le hacen las entidades y la forma y la forma como las que las activo ahí habría estado una transformación con el infrarrojo como vamos a ver más adelante hay deformación de los y enlaces de los montaños con el microondas hay sistemas o problemas de tipo rojo estacional como ya lo dijo la siguiente otra visión panorámica del espectro electromagnético miren como la energía de mayor perdón las irradiaciones de mayor energía son pensantes y como vamos a desear a la izquierda disminuye esta recurredad y aquí el tipo de irradiación y aquí las aplicaciones que cada una vez que está está teniendo entonces ahí tienen ya hasta el momento tres versiones diferentes del espectro electromagnético y hay una más que es igual a cuatro la siguiente Percy Spencer recién terminada la segunda guerra mundial pues lo tenían a él estudiando o haciendo todos los estudios relacionados con radares para la detección de drones de buques de CPC y con lo mismo pues por ser endimia se involucra con las irradiaciones de microondas y construye el primer horno de microondas piensen muy bien lo que te dice el horno de microondas 320 y los de peso ¿cuánto peso un microondas que hacer ahora? ¿cuánto? centímetros centímetros de profundidad para su instalación se requirió del primero de ellos una línea de 220 volts y una pipa de agua ¿de cuántos recuerden una pipa de agua como de cinco mil cuatro mil de cinco valen no debería haber dado los mil para que uno más más se dé al respeto para emplear el más de todo miren que costaba bien poco miren dos mil dólares que equivalen a 20 mil dólares actuales estamos hablando de dos mil dólares pero ya en el 45 cuando terminó la la segunda guerra mundial que en equivalencia ahora son pues de 20 mil no pueden llegar ni a 50 dólares algunos de ellos hay unas consecuencias y luego obviamente dicen no tenía aplicación casera bueno miren hay una anécdota muy interesante respecto a Spencer que le llamó la atención para seguir continuando las microondas él como todo americano y como todo soldado participante en la segunda guerra mundial ustedes conocen muchas de sus películas lo primero que hacen es sacar un chocolate jersey para proporcionárselo a los mínimos muchas de los enemigos él siempre tenía su chocolate jersey en la barra y cada vez se acercaba a su sistema de trabajo le tenía la mano pues el chocolate estaba fundido y no se retiraba si el chocolate se volviera la luz el teórico se le llamó la tensión y lo metió más en el contexto de las irradiaciones que se estaban en el y recordemos nuevamente la parte teórica de por qué una irradiación de baja energía en realidad implica un calentamiento intenso y acelera intensamente la rapidez de una tensión bueno ya mencionamos que desafortunada o afortunadamente porque todo va a depender de cómo lo queramos ver pues solamente se realiza el sistema de activación por microondas para entidades que polares todo lo que no es polares yo digo que no lo es pues se hace cierto a ese sistema bien tenemos una rehabilitación de los dipolos por efecto de la rehabilitación de microondas cuántas veces 4.9 por 10 a la 9 veces por una molécula una molécula es lo que está variando cuántos millones son 4 millones lo están diciendo aquí cuántos millones de veces una molécula está modificando su orientación si esto lo consideramos en función de millones de moléculas y los trechos que están estas hay un proceso intenso de flexión se genera flexión y se genera la flexión y se genera la flexión y se genera y eso lo que activa una flexión y eso se genera la flexión la por favor la caricatura que les proporcioné la vez anterior ya la recomiendo ustedes la captan de inmediato bastante ilustrativa considero yo la siguiente comparación de equipos de microondas la vez pasadas presenten exclusivamente esta parte y esta ahora viene más ampliada la información es el mismo es un horno casero es un horno clásico cuál es la idea de aquí se dice que es multimodal quiere decir que la radiación es caótica al azar no hay una región fija como puede calentar aquí acá allá hay zonas que activas hay zonas desactivas por suerte para ustedes la primera práctica que van a realizar hoy es el mundo de microondas casero van a integrar un papel filtro del tamaño del plato con un reactivo que va a presentar una modificación de color en función de declaración de microondas y les va a decir qué regiones de ese microondas en particular son activas y con eso que no va a ser un grupo para quien les quiera solamente pero va a haber reacción en el impregnado o simplemente en el impregnado también puede por lo que los ornitos esos son girando se tienen que estar girando para que les caiga por o sea por todos los lados pero si yo quiero la mayor eficiencia pues se puede buscar las reacciones más más y yo creo que esto pues para una práctica de química general de física pues estamos haciendo los actores es una verdad que es demasiado sencillamente de reacción ¿Preguntas? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ir hacia atrás? ¿Puedo ir hacia atrás? ¿La llevaste? Sí, sí, sí también la sesión anterior también les mencioné que hay equipos y especializados que se denominan de tipo monomoral en donde ya hay la sesión está organizada y sigue directamente al centro de la en este sentido hay equipos desde muy económicos hasta ya muy sofisticados que pueden variar de general los más económicos que yo conozco son 75 mil pesos, son como 6 mil dólares de los más caros los resta de 10 mil dólares es el millón de pesos obviamente hay unos monomodales científicos en donde están ya robotizados y luego uno de las muertes llega el otro día y ya la voz empieza a realizar ¿cómo entiendo? monomodal monomodal, sí ¿cómo entiendes? a la palabra monomodal en una sola dirección es decir la luz como luz polarizada de irradiación de microondas polarizada ese es el es el timonomodal que va en una sola ¿sí? monomodal monomodal con lo que uno llama luz polarizada en una sola en una sola dirección siguiente observe los detenimientos a esta palabra aquí nos resaltan enormemente al agua sobre todo particularmente en esta parte de la tabla en esta parte de la tabla aquí lo que estoy señalando para los seres disolventes nos indican el valor de la constante eléctrica y usted recuerda que el valor de la constante eléctrica de alguna manera es indicativo de la polaridad de la a mayor valor de la constante eléctrica mayor polaridad a menor valor de la constante eléctrica menor polaridad ¿qué es recomendable de esas 6 reacciones conectadas en microondas? pues no doble ¿qué es lo que se me cae en el diámetro? ¿qué es lo más adecuado más conveniente pues que eso se puede realizar? posteriormente con el sulfósil el difil el difil el difil el difil el etanol el etanol y si yo quiero hacer la reacción en ausencia de disolventes pues lo puedo hacer pues en consecuencia mis moléculas tendría que tener un cierto sentido que tienen que ser polares y principalmente si se puede que sean del mismo que iónico porque si no la radiación pues va a entrar y va y va a salir bien ¿qué saben ustedes de la constante eléctrica? ¿cómo se termina? ¿cómo puedes ver si algo es muy polado o es poco polar? pues la constante eléctrica íntimamente es relacionada con la polaridad de un solvente pues aquí tiene que haber mucho cloruro de sodio y yo entonces les pido a ustedes que piensen en lo siguiente va a tracer el meyer vamos a decir 5 mililitros de agua 100 miligramos de cloruro de sodio ¿cómo es el cloruro de sodio? iónico ¿quitamos? ¿y sé? ¿verdad que sí? entonces el agua tiene un alto valor de constante eléctrica que quiere decir lo siguiente un alto poder de disolvidación tratan de disolver el cloruro de sodio en el exano ¿verdad que no? cuando ustedes preparan el chancho frito ¿cómo lo sanan? con cloruro de sodio pero ¿a poco hace? pues es grasa de manteca no polado quiere decir que no son buenos cocineros se disuelve el cloruro de sodio en agua se agita se alviente se emociona por el momento y se despeza ¿sí se hace? muchacho ¿verdad? cuestiones de de química que rico la siguiente bueno veamos algunas aplicaciones así muy muy generales y dentro de ellas de lo que nosotros hemos logrado la siguiente les había mencionado que las microondas bueno al menos yo las botecé como el mechero en el siglo veintiuno fue una conferencia que me invitaron hace dos dos años en el colegio en el colegio nacional entonces pues adiós once y la invitación es entrar aquí al microondas esa es una caricatura de alguien que se atrevió a querer encender su o abajo y pues vuelta hasta la consecuencia en la siguiente un ejemplo casi prácticamente considerado como el primer ejemplo de la literatura química en 1986 en tetraedron y después un proceso de hidrólisis de una amida a un ácido carboxírico con ácido sulfúrico el veinte por ciento bien ellos dicen porque el tratamiento convencional esta reacción se realiza en una hora dando un noventa por ciento de rendimiento su publicación la primera aportación para el microondas en solo diez y se incrementa en aquí hay una activación intensa una rapidez de la reacción aunque estemos trabajando con ácido sulfúrico o ácido sulfúrico también pero si nosotros vemos la activación hay un marcado de diferenciación bastante considerado primer trabajo la activación de una reacción química por o asistida por microondas la siguiente tiene ya el historial en sus manos veamos ventajas de las microondas este es un tratamiento técnico clásico que puede ser con una de Cherobunsen que ya no solamente ni siquiera se los recomiendo sino si pudiese ser factible pero no me va a dejar descalaría las orejas aquí empiece yo con un problema de eso ya había algunos hace rato tratamiento con mantilla tampoco es recomendable ¿por qué? porque calentamientos por conducción viene les comentaba de afuera al seno de la reacción primeramente se va a tener que calentar tiempo los recipientes y luego después hacia el centro y sobre todo si no hay una buena agitación pues el calentamiento no va a ser que a diferencia de las microondas las microondas pues atravesan tres más directamente al seno de trabajo eso nos permite entender la rapidez la siguiente complemento de la información anterior vean aquí está leído por un infrarrojo una lámpara de infrarrojo el infrarrojo detecta al centro del seno de reacción una temperatura muy marcada a comparación del calentamiento por un baño de aceite el centro del proceso está relativamente que y lo único que ahorita está la parte complementaria de la transparencia céntrense en esta en esta región esto es agua y invulgar agua calentada te la hago como hacer miómeda o la le gusta las microondas como se calienta más rápidamente el agua con microondas o con un baño de aceite y la diferencia es marcadísima eso está publicado en el experimento y usted puede enseñar esto para comparar con los estudiantes la siguiente ¿cómo se puede hacer la práctica en laboratorio? pues demasiado sencillas sin problema no tiene ninguna problemática esta otra está muy bonita es azul agua directamente de la llave o que viene y esa es agua ¿qué? y si las dos saben por qué unas las salas que tienen las salas que tienen implican sistemas iónicos y zapar complementar con lo polar que tiene por sí el agua más las salas disueltas que son compuestos iónicos pues solamente el tratamiento tendrá que ser más que eficiente o o otro ejercicio por o caso por eso es un caso ¿para quién? ¿para química general? estamos hablando de química para física es decir se habla la diversidad la panorámica esa práctica se puede hacer en laboratorio a bajo costo pues agua y un microondas cualquiera los dos matraces y los buscados sistemas ¿cómo determinaríamos ahí la temperatura? o de verdad no podemos inventar un termófono pero no hay microondas pero hay termófono en todos los principales de redacción interroja y que se hace la comparación bueno así no ve lo que es la línea se puede ir aquí establecerse la referencia Tetraedron Letters en el año 2000 1 volumen 57 página 9222 la siguiente está bastante interesante el requerimiento de gasto de energía no la energía que proporciona el sistema sino lo que ese sistema requiere de energía para poder funcionar ¿quién es el que requiere menor energía? microondas baño de aceite y mantilla de cargamento eso tenemos pues eso es lo que dice el principio número 6 ¿qué dice exactamente el principio número 6 de ANOPADEME? eso es lo que tiene el principio número 6 disminución para hacer lo mismo con microondas con un baño de aceite y con una mantilla de cargamento pues en todos los sentidos salga ganando el microondas el microondas damos esta reacción que ya se las comenté es una reacción que se conoce como reacción de Hensch aquí está más no decir síntesis porque si yo ahora hice una síntesis debería de haber una segunda reacción una segunda reacción que me debía llevar a la pirilina esa es una dihidro pirilina un punto intermedio la síntesis de Hensch es hasta la pirilina pero bueno esta parte de la síntesis de Hensch que yo le llevaría nada más reacción de Hensch para obtener estrés de Hensch como les comenté el lunes data de 1882 en el leave and I'm the kidney pues en ese momento pues fue la curiosidad química hasta ahí si no es hasta los 60 cuando se les empieza a encontrar una aplicación biológica esta como hipotensora se puede en el caso de la antigencia que les mencioné es esa misma molécula pero con un anillo de benzeno aquí sustituido y un grupo nitro en la posición norte y se viene el boom para la obtención de Hensch bueno esa es la síntesis clásica o la reacción clásica de Hensch veamos qué hay a continuación modificaciones seguimos con la siguiente la siguiente estas son ventajas de los equipos y entonces hay actualmente modificaciones necesitas de Hensch entre muchas que entre muchas entre muchas otras infrarojo vamos a infrarojo todo cuerpo viviente genere radiación infraroja pues lo vemos muchísimo de las películas esas modernas que terminé de los equipos y si meternos detectan movilización rápida o sea quizás detectan el calor que tiene el puerto ahora seguimos miren de toda la radiación solar del 100% en teoría debería llegar a la Tierra 3% es absorbido por las cosas 6% es reflejado por la arroz reflejado el 24% ¿por quién? por las nubes y la superficie de la Tierra 16% absorbido por la 64% reflejado el espacio desde las nubes y las nubes 6% directamente desde la solamente incide el 100% que nos llegaron nos llegaron nada más nos llegó un 7% y aquí estamos la siguiente mejor otra panorámica muy ilustrativa del efecto eléctrico panorámico esto porque ahora yo quiero incidir en dónde ya vimos el caso de 100% de las microondas y aquí el valor de la frecuencia correspondiente y aquí el valor de la valor y en el sentido puesto el valor de la E a mayor energía menor y luego algo muy interesante la longitud de las ondas correspondientes por ejemplo andamos acá por los rayos cósmicos ¿de qué tamaño es antes? el tamaño de una montaña las ondas de radio ¿de qué? ¿cuál es su longitud? fabricar un edificio fíjense que las microondas fíjense de qué tamaño es su longitud de onda de la altura de nuestra de la altura de la altura de la altura o sea que ni siquiera las vamos por el lado el infrarrojo ¿por dónde andan? por las abejitas y las y el tamaño de una fila de la de la de la punta de violetas pues ya andamos a niveles celulares rayos X moleculares rayos gamma al nivel ¿qué? de alto bastante sustantiva esa transparencia la siguiente y por suerte pues toda esta información la tienen ustedes en su CD que hace la irradiación infrarroja sobre las moléculas a efecto de que podamos entender que estas pueden activar una reacción química dice deformación de las va a otra siguiente para poder entender ahora por sí mismo la transparencia consideren ustedes una molécula triatómica nada más nada más una molécula con tres atomos ya sabemos que difícilmente nos encontramos moléculas tan sencillitas sobre todo en el medio lógico son moléculas poli atómicas eso nada más piensenlo a nivel de tres atomos y aquí los enlaces involucrados ¿qué le está sucediendo con el infrarrojo en sus enlaces? están bi grande con un tipo de vibración que se conoce como estiramiento simétrico aquí ya lo van a entender mejor estiramiento a simétrico una vibración de tipo digereo pues todos hemos agarrado unas ligeras entonces lo tendríamos bastante bien proceso de vibración oxidante es decir en el mismo en el mismo plano balanceo es en el mismo plano pero en lugar de ser el plano que tenemos aquí en la pantalla es de atrás hacia adelante y de torsión pues uno va hacia atrás y otro va hacia aquí hacia adelante entre muchas más opciones de vibración ahora esto comienza con ustedes para una molécula poli se activan las moléculas y con este proceso de la identidad y la identidad del super rojo se activa y empiezan a interaccionar y otro aspecto muy bonito sobre todo para los que son orgánicos o químicos que ya deben de entender el antecedente pues existen los espectrofotómetros de absorción de absorción de infrarroja para identificar caracterizar moléculas y como es imposible como tenemos todo el aspecto correspondiente al infrarrojo que tal si selectivamente vamos proporcionando la lesión del infrarrojo nada más la fuerza del infrarrojo pero de menor a mayor el infierno o al revés pues selectivamente vamos a hacer que vibrar la molécula en una parte porque no es lo mismo un enlace carbono-oxígeno que un enlace carbono-nitrógeno carbono-halógeno con las cuatro opciones carbono-fózoro carbono-carbono así es un enlace sencillo así es un enlace que es horrible así es un enlace que es doble así es el ejemplo el requerimiento energético para mi va a hacer que se dengue entonces aquí hay una absorción y esas absorciones son las que se detectan entonces yo ya sé que si algo absorbe a mil setecientos centímetros o a mil setecientos centímetros o a mil setecientos centímetros en el infrarrojo es presencia de un grupo car o un artígido o una cetona o empieza a incluir la presencia de un ácido carboxílico una mina o mezcla etc etc pero este es el principio de quien de la identificación de cada expresión por respecto si hubiera tiempo creanme ustedes que con cuatro horas de infrarrojo aprenderían a identificar modelos creación cívica pues infrarrojo masas que son métricos para identificar la expresión de modelos bueno este es un sistema o un diseño para llevar a cabo reacciones de infrarrojo afortunadamente pues nuestro grupo de trabajo son los pioneros a nivel mundial y pues eran unas lámparas con las que se calentaban así que las que ¿tretan? ¿la puede llevar? es el de chancho la fritada el médico se acostuma que se hace la fritada y para que esté calentita se le monte la farra superior una lámpara de infrarrojo entonces se mantiene caliente y luego le da vista y le llama más y entonces vamos a infrarrojo una lámpara de infrarrojo como la que está del lado o los unos abajo la siguiente después como les mencioné la vez pasada los sistemas de microondas caseros se la llama el metrón reparamos el más más caro y entonces hicimos adecuación adaptación quitamos el metrón multiplicamos insertamos la lámpara de infrarrojo en la carcasa de microondas entonces de esta manera ya se tuvo un reactor de radiación de infrarroja y ustedes van a trabajar ahora mucho más modernamente porque en el mercado ustedes han visto en las oficios de televisión no son oficios comerciales nocturnos en el salve Mr. Pete con un horno de infrarrojo que cuesta como 120 dólares y calienta muy bien los alimentos y es excelente para hacer ese tipo de radiación porque tiene un sistema de radiación íntima para roja contra rojo cercano que es el más activo y además tiene un sistema de confección es decir mantener homogéneo la base donde va la lámpara de qué material ha hecho la lámpara tiene una base esa es para reflejar lo que está atrás es un material metálico acero lo que buscamos es que eso reflejase para que toda la radiación se inicie así para que no se fuese así pero yo ya los recomiendo de nosotros ya pasó de moda desafortunadamente ya se los venden y ellos van a trabajar con él y van a ver como el humor de infrarrojo el sujetamiento para cocinar voy a poner hasta 10 reacciones al mismo tiempo y al mismo tiempo voy a poner 5 o 6 reacciones en un homogéneo en las casas ¿cuántas prácticas están haciendo al mismo tiempo? pues en mi práctica es con el de ponerle a dos la siguiente por favor trabajaremos con un aparato del del framework con los dos vamos a hablar con los dos los principios el fundamento de esto vienen bien detallados en el libro pequeño que les estamos confesionando de química orgánica o sea ahí nos lo permitió más por la siguiente razón fue en su primer libro fue el de química orgánica y como la química verde nace química orgánica pues ellos organizamos un poco así en el general traen dos cuatro experimentos nada más en este sentido pero no viene la parte de los que aquí la tienen algunos ejemplos como ya se los mencioné miren para tratamientos de tipo cardiovascular siguiente esta es información que ustedes ya conocen lo que fue una tesis doctorada que dirigí que la de la doctora Raquero Gómez publicación publicación de la medicina química y la síntesis de cuatro moléculas relacionadas con liferipina dobles dihidro pititinas que aparte de llevar a cabo la síntesis por química verde ausencia de disorventes y radiación infrarroja una arcilla como catalizador las moléculas que aquí son cuatro que están representadas en el medio general presentaron efecto vaso es decir un comportamiento muy similar a la la siguiente moléculas muy similares son cuatro que reportamos apenas en el año que pasaron con que correspondió a parte de la tesis de doctorado que la doctora Lidia antes se dio el siguiente la famosa persona que ya trabajaron por ella ayer nada más recuerden lo siguiente nada más recuerden por favor lo siguiente que esta publicación dice lo siguiente contribución ecológica a la química del agua fue la contribución ecológica ausencia de y luego uno estudió comparativo hicieron una comparación cómo se comportan los microondas cómo se comporta el infra rojo el ultra sonido y el tratamiento técnico clásico fue la tesis de maestría de joel que anda por aquí que les mencionamos la publicamos en natural product communications en el 2008 decía yo para ustedes la molécula más más mexicana siguiente ¿por qué? porque recuerden ustedes lo siguiente esta molécula fue aislada no en 1852 en 1852 se dio a a conocer o Leopoldo dio la rosa y la debió haber de 1850 y nada más imaginen ustedes las condiciones para poder llevar a cabo esto si ahora que tenemos todo en la mano en un favorable es relativamente completo pues en ese tiempo ese trabajo creo que prácticamente fue su trabajo de investigación de toda la vida pero aquí yo si quiero hacer un espacio cultural primera molécula en el nuevo mundo hay la importancia de esto ni en Estados Unidos ni en Canadá ni en Argentina es la primera molécula del nuevo mundo de los ríos de la de la rosa aislada de la raíz del espécimen vegetal que está implicado del lado derecho yo estoy plenamente seguro de que ustedes tienen conocimiento de cierta medicina tradicional cuando menos del área andina de ciertas espécimen vegetales que pueden ser utilizadas para tratamiento de ciertas enfermedades lo mismo sucedió con quién con los mexicas porque también les hago el siguiente comentario el término mexica es el apropiado azteca es el término empeyorativo que le daban las tribus aleañas a los mexicas porque azteca quiere decir comer hierbas porque cuando se empezaron a aceptar los aztecas y lo que ahora es México pues obviamente invadieron los problemas y enfermedades de y como no había muchos alimentos se alimentaron a base de hierbas y entonces pusieron los aztecas entonces muchos mexicanos se sienten no los aztecas aztecas entonces en el rascón me permite en este espacio cultural actualmente los compuestos para cicatrizar heridas más efectivos son los que vienen de la raspadura y los que vienen de la cebolla y de otras plantas medicinales pues debe de haber algún compendio o un ¿cómo le llaman estos? no bueno no Juan Paco pero Juan Paco pero Juan Paco es más y son extractos naturales se han hecho la cremita cóndices cóndices yo imagino que aquí en esta región debe haber algún cóndice porque precisamente en México durante la colonia o sea para quedar bien con Carlos V el man que fue el conquistador México y detectando que la medicina indigenista estaba todavía más avanzada que la misma que tenían en Europa a efecto de quedar bien con Carlos V el man cortez solicitó que se hiciese un compendio de todas las plantas medicinales del Valle de México no fotografiando verdad no las podía fotografiar sino dibujándolas y lo poniendo en agua en latín y en español como tratarlas y como aplicarlas y se generó lo que se llama el Códice Badiano de la Cruz porque Badiano de la Cruz son los médicos mexicas específicamente xochimilcas uno de ellos solamente hablaba náhuatl pero era el más pensado el otro conocía náhuatl conocía español y conocía latín entonces en cierta medida es un intercambio cultural académico por ahí en general se llama el Códice Badiano de la Cruz que es un compendio de 273 especies vegetales donde cada tramita está dibujado de manera muy tratamos de hacer un acopio más bien posible y no decir su uso y su forma de aplicación la siguiente una hierba y miren la vez pasada no me dio tiempo de detenerme mucho con esta caricatura porque tiene cultura tiene bueno yo pienso que simpatía tiene un rato de relax y miren pues hubo un tiempo que a tu mujer no nos retrataron de esa manera a lo mejor yo si vea en la pancita pues si más o menos ahí compite gorditos chapados morenitos bien peinados como este muchachón que está aquí y sobre todo con un un tarrón como que está ahí no se ha oído usted hablar de pulque la bebida está alcohólica pues no tiene que se hace de ciertos agafes no es tequila sino algo viscoso blanco y rico me acuerdo que es el culo 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 de bojá es decir no saboriza nada que no es muy recomendable porque con dos litros de esas quedas como pero en México había y se acostumbraba en ciertos tiempos a que las porquerías donde la gente de bajos recursos allí caían Rubén ¿qué es catártico? pues por ahí me suelen hacer me suelen hacer ¿qué es catártico? que favorece la digestión debe ser por lo que está describiendo la característica la identica especial favorece el bonito o sea es el medio ámbito pero sabroso ahí por ahí va ¿el término catártico? catártico ¿qué quiere decir catártico? los médicos ¿verdad? catártico ¿catártico? ¿ayuda a devolver? ni la información que está allí es traducida en español del Código Ceballano para la raíz de esta lo que pasa es que en México por 1977 existía una revista de de crítica al sistema de gobierno que se llamaba Los Agachados y el personaje principal de esas críticas pues era no para siempre siempre se la pasaba duro duro con el gobierno en todos los sentidos pero una vez se le pasaron las el número de vasos de pulque y se volvió médico y empezó a visitar todas las mundanas de allá está citado ahí está citado esa revista pues le gustó al señor que escribía esto le llamó la atención ¿verdad? las características de lo que decía para lo que sería aquí la raíz la raíz esta bueno y eso creo que es para muestras también se los mencioné miren en abril la siguiente hay una un sistema electrónico que se llama Biomed Libraries es una librería de especialidades médicas biológicas a nivel mundial donde es un compendio de quien publica en un área en particular y quien instala todo en eso nos tocó a nosotros que en abril el 19 el 12 ya fácil decir esas son las características de esta de este sistema electrónico la dirección por ustedes asistir la siguiente con esta publicación nos distinguimos como la primera publicación en el mundial de que estamos en esta o sea es un sistema de producción de dihidro piridonas moléculas muy parecidas mencionar en ausencia de disolvente y asistidas por la gradación de una publicación que logramos en el internacional de uno de los poderes de las aires el año pasado y que es la segunda parte de la tesis de doctorado de entonces si dan cuenta pues es un ámbito ya bastante incidente sobre la típica sobre la típica la siguiente rápidamente otro caso por ejemplo de los metanos que les comenté que tenían que ver con los brócolis se recuerdan que se 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 estómago y no metanos que de alguna manera pues nos dicen que prevé nos sirve para prevenir la de cáncer la siguiente la siguiente vean vean ustedes los antecedentes para obtención de dígitos y metanos para que comparemos los que nosotros logramos en 1963 se reportó una publicación que dice utilice ese ácido sulfúrico durante diez días de infección y no para 1967 bueno pues la atmósfera de nitrógeno pero durante nueve horas de traer 1991 y radiación ultravioleta